¿Cómo lo podemos decir? No creo que fue un debate. Pues no fue un debate, pero decían que era un debate. Sí, porque había un moderador. Moderador. Bueno, había un mato ahí con una cuenta. Eran varias personas. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Oscar. Bueno, el primero estaba Oscar. Estaba Fernando Conde. También entró Handal. Estaba Arturo, obviamente. Estaba yo. Luego después hubo otro donde estuvo Damián. Y luego entraron un chingo de personas que yo ni conocía. Decir, Arturo, estás increíble. Y yo decía, venimos aquí a hablar de lo que está ocurriendo. O venimos a idolatrarnos. Baja a idolatrarnos, ¿no? La neta, porque si es así, pues yo no tengo nada que aportar aquí. O sea, a mí no me interesa hablar de eso. Sí, sí. Precisamente la gente estaba esperando a que entraras. Porque sabía que la importancia de juzgar a las personas que tenemos idolatradas. Muchas veces. De manera con fe, ¿no? De manera ciega. ¿Sabes? Está importante ver qué onda. Es que ahí la cuestión, o sea, ni siquiera era un conflicto en sí. O sea, lo único que se estaba preguntando era, ¿tienes los permisos o no para hacer lo que estás haciendo? Y digo, spoiler, nos queda claro que no. Y por la evidencia que se presentó por la gente de Culiacán, con la que hablé, con la que sigo hablando, referente a la denuncia que metieron, referente al tema de impacto ambiental, referente al tema de vida silvestre, ¿no? Hay plan de manejo, no hay plan de manejo. Entonces, es una situación bastante complicada pasarse constantemente. Pues, de repente, yo entiendo que el contenido de cada persona lo sabrá hacer como se les antoje, pero yo siempre lo he dicho, o sea, si tienes la responsabilidad de tener a tantas personas ahí y estás tocando y hablando sobre temas ambientales, pues, hazlo de la mejor manera, ¿no? Porque aunque no te llegues a considerar un divulgador científico en temas de física, en temas de biología, en temas de ciencias de la tierra o lo que sea, pues, tienes la responsabilidad de hacerlo como si de verdad sí lo fueras, ¿no? Porque impacta a muchísimas personas. Entonces, pues, esa fue como la polémica. Fue lo principal, ¿no? Que era realmente lo que... Sí, o sea, yo iba... Es que yo no iba por polémica. Yo iba a preguntar, este... ¿Hay permisos? ¿No hay permisos? Y además, supone que fueron como sorpresas sus intervenciones, que yo dudo mucho que hayan sido así. Y si curiosamente, el vato de 15 millones de seguidores en todas sus redes se mete a un en vivo o en cualquier lugar. O sea, que no. Obviamente se generó mucho ruido, hubo muchas situaciones ahí, este... Donde tuvieron que salir a aclarar la situación y demás. Incluso hasta con expertos, ¿no? Este... Que después se descubrió que, pues, no eran expertos tampoco en el tema de impacto ambiental y demás. Pero bueno, ya eso... Se hizo la dinámica, ¿no? Eso le toca... Mira, eso le va a tocar a las autoridades competentes definirlo. Y cuando me refiero a autoridades competentes, me refiero a porque les competen, no porque tengan, este... No porque sean competentes de verdad. Y no, tampoco quiero menospreciar a las autoridades. Pero sí llega a suceder que en muchas regiones, las personas que están encargadas de los despachos o de hacer las cosas, quizá no hacen de la mejor forma su trabajo. Y quizá no es de una forma malintencionada, ¿no? Pero ahí lo que toca hacer es que, pues, de verdad, se empiece a ejecutar la legislación ambiental, ¿no? Que se hagan las cosas bien, que se lleven a cabo los procesos que se deben de llevar a cabo. Y, pues, ya, así está la onda. ¿Cuál crees tú sea la principal, este... El principal problema de que, por ejemplo, Arturo Islas lo tengan visto de esta manera? Yo creo que el drama. O sea, yo creo que meterle tanto al drama, meterle tanto, este... Sentimentalismo. Sí, sentimentalismo, el tema amarillista. También pasó mucho con el video de Rodolfo. No sé si tendrás el caso de Rodolfo. Del perrito, ¿no? Sí, del perrito. Que un vato de los mochis lo macheteó y lo grabaron y que el vato se lavó a la cámara bien campante. Y en el momento que Arturo Islas hizo la comparación del perro con un ser humano y dijo, yo nunca haría esto a un ser humano. Yo dije, güey, o sea, estás comparando... Estás poniendo el video del vato macheteándose a un perro y lo estás comparando con una persona al perro. O sea, ¿tú harías lo mismo si hubiera macheteado a una persona? Lo primero que pensé, ¿no? Pues mira, te doy lo que te decía. O sea, yo entiendo que cada quien quiera hacer el contenido como lo quiera hacer, ¿no? O sea, cada quien puede hacer sus comparaciones como las quiera hacer y todo. Sí. Pero, pues no necesariamente significa que eso que se está haciendo, pues sea lo mejor, ¿no? O lo ideal. Yo siempre lo he dicho, si hay quien se quiere dedicar al tema de la protección de mascotas y que les vaya bien, las campañas de esterilización, las campañas de adopción, que obviamente se respete a esas formas de vida y demás. Está chido, está increíble, qué bueno, síganlo haciendo. La verdad, está muy bien, ¿no? Pero ya cuando vas a hablar de vida silvestre, ya cuando vas a hacer manejo y esa clase de cosas, pues ya eso le compete directamente a los profesionales. Y no porque no puedas hacerlo, o sea, no porque no seas capaz de hablar de algo. Yo lo dije en esos videos. Se supone que él, por ejemplo, es experto en hacer documentales, en la creación de documentales. Y lo pueden ver ahí en el en vivo, ¿no? Digo, si siguen los en vivos ahí, podrán checar que mi argumento es, si te dedicas a hacer documentales, qué chido, ¿no? Porque hay un reportaje justamente que tiene él de orcas y siempre lo voy a repetir, está chido el reportaje de orcas, o sea, la neta está chido. Pero ya la onda de meterte y nadar, por ejemplo, con un tiburón ballena, cuando no se debe de hacer, ¿no? Hacer este manejo de fauna sin las herramientas necesarias para hacerlo. Bueno, pues, llevar a cabo el manejo cuando no es necesario. Digo, ya son cosas que, pues, digo, a mí hasta me da hueva tratar esos temas, ¿no? Sí. Porque si es como de repente... Muy repetitivo, ¿no? Sí, o sea, es ya como que, pues, güey, al final de cuentas, la gente va a elegir qué consume y tengo la esperanza de que con todos los creadores de contenido que están saliendo en temas biológicos, en temas de conservación, de impacto, de ciencias de la tierra, ¿no? O sea, de física, de todo esto, la gente deje atrás a esas personas que tratan de hablar algunos temas que pueden saberle, pueden no saberle, pueden tener una perspectiva distinta, pero si no están fundamentados únicamente y exclusivamente con el conocimiento científico que, bueno, está elaborado para que eso se pueda argumentar, se pueda decir o las acciones se puedan llevar a cabo, pues, la gente va a terminar decidiendo por los creadores de contenido que lo hacen apegándose a esta cuestión, ¿no? Sí, yo creo que un ejemplo sería como que, ok, estoy viendo a Arturo Islas, hacer algo por el medio ambiente, yo también quiero hacer algo por el medio ambiente, ¿qué voy a hacer? Voy a ir y enterrar un... ¿qué fue? ¿un lince o algo así? Voy a hacer un teatro enterrando un lince, voy a poner, este, comederos para los perros en la calle, o sea, tú tienes un video hablando acerca de que no cuiden el ecosistema y yo creo que también tienes videos hablando acerca de que la gente debería dejar de tratar de ayudar, ¿no? Porque no tienen el manejo necesario, como tú lo mencionas. Bueno, hay un video que tengo que dice que no hay que cuidar la ecología, ¿no? Y es porque la gente suele confundirse. La ecología no se puede cuidar, ¿no? O sea, la ecología es una ciencia. O sea, no puedes cuidar las matemáticas, no puedes cuidar la biología, no puedes cuidar este... la materia de español. Sí, historia. O sea, no puedes cuidar eso. Lo que se cuida, lo que se conserva, las estrategias dirigidas a... es al ambiente. O sea, lo que se protege es el ambiente, ¿no? Entonces, tengo un video justamente de eso. Y sí, obviamente tengo otro diciendo, si no le saben, pues no le muevan, ¿no? O si no le saben, pregunten. Háblenle a los expertos. No, es que la profepa iba a tardar dos horas en llegar. Pues que tarda en llegar. Es su competencia. Es lo que le toca, ¿no? No, es que no hacen las cosas bien. Bueno, pues mete las denuncias correspondientes para que se haga, ¿no? Impulsa iniciativas. Métete de lleno la toma de decisiones para que aumentes el presupuesto para los temas ambientales del país, ¿no? O sea, hay muchas cosas en lugar nada más de quejarte. Es que no llegan, ¿no? Pues es que no tienen la capacidad humana instalada suficiente para poder llegar. Sí. Entonces, pues así funciona el tema. O sea, así son las cosas. Que precisamente a Turo Islas de eso se basa, ¿no? De que quiera... que su ideal o su objetivo es que la gente concientice y con su... ¿cómo se puede decir? Su acto divino, por ponerlo de alguna manera, con su presencia, este, pues ya se le tome importancia a temas de esta magnitud, ¿no? Pues sí, o sea, me queda claro que puede tener buenas intenciones, ¿no? O sea, que este, de eso, de eso no, no puede caber a lo mejor, este, alguna duda en ciertas cuestiones, obviamente, ¿no? Como lo que ha hecho de impulsar ciertas iniciativas, ¿no? El denunciar a estas personas que, pues han atentado contra la vida, ¿no? De un perro, por ejemplo, o de otros ejemplares. Que publicó, de que voy a ir a los mochis, a yo mismo poner la denuncia, y lo primero que me pregunté fue, ok, tú, al igual que yo, eres un humano que puede ir a poner una denuncia. O sea, ¿cuál es la diferencia en que tú vayas a poner la denuncia a que una persona o toda la ciudad vaya a poner la denuncia sin tu presencia? Pues ahí tiene que ver, pues, el impacto, ¿no? Obviamente. Pero ahora sí que la cuestión es, está chido, o sea, qué bueno que quiera hacer eso, qué bueno que sean las cosas así, este, me queda claro que hay buenas intenciones, este, a lo mejor detrás de él en algunas cosas, ¿no? Algunas otras pueden ser por otras razones, yo no sé, ¿no? Pero la realidad es que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones, ¿no? Entonces, no porque tengas la buena intención de hacer algo significa que como lo vas a hacer, va a estar bien. Entonces, pues lo que decía, tienes la intención de que los perros callejeros tengan alimento, es que bueno que tienes una intención chida, pero poner comederos para perros, pues no es bueno, ¿no? O sea, no es lo ideal, porque generan enfermedades, obviamente, no nada más vas a alimentar perros, vas a alimentar ratas, vas a alimentar otro tipo de, pues bueno, de ejemplares. Entonces, sí es complicado, la verdad la situación es complicada, se presta también para que la gente que está mal de la cabeza quiera llegar y envenenar el agua, envenenar la comida, y al rato vas a tener un problema de perros envenenados. Entonces, lo ideal ahí son campañas de adopción, esterilización, y como última opción, llegando así, rayando ya cuando es indispensable e innecesario, pues el tema de probablemente la eutanasia, el sacrificio, el rique sanitario, este, y mucha gente crítica, es que ¿cómo es que ustedes están promoviendo eso? A ver, no lo estamos promoviendo, lo que estamos diciendo es que hay que llevar a cabo acciones para no tener que llegar a ese punto. El problema no son los gatos, el problema no son los perros callejeros, el problema aquí es, este, los dueños irresponsables, ¿no? Que no los esterilizan, que los abandonan, o sea, ese es el problema, que no hay también este, que el gobierno no mete las manos al asunto para que las cosas cambien. Entonces, ahí es donde está la cuestión.